Nuevamente la lucha libre está de luto debido a que le quitaron la vida al luchador juventud rebelde. Los hechos ocurrieron en la avenida Guadalupe Victoria cuando Jerry García, nombre real del deportista, salía de un gimnasio y se disponía a abordar una camioneta. De pronto, un hombre se le acercó y le disparó en cinco ocasiones con un arma de fuego. De acuerdo con los medios de comunicación locales, los vecinos y comerciantes cercanos al lugar declararon haber escuchado cuando menos cinco disparos y al salir a la calle para ver qué sucedía se percataron que había un hombre tirado. Poco después elementos de la policía y paramédicos llegaron al lugar para prestarle ayuda a la víctima, pero ya no tenía signos vitales. Hoy la lucha libre está de luto porque los mismos que me p*** a mi nieto hoy le quitan la vida a mi hijo, a Juventud Rebelde, un ídolo de la lucha libre. Les pido apoyo a todos los luchadores para pedir justicia ante este crimen. Mencionó Black Star, padre del luchador, en su cuenta de Facebook. Juventud Rebelde tenía 20 años de trayectoria. Era uno de los luchadores estelares en el circuito independiente, en algunas ciudades de Guanajuato, San Luis Potosí y Estado de México. Paz a su alma. En la caja de comentarios, dime qué opinas.